En los áridos desfiladeros de la siedra madre oriental, entre rocas y barrancos se esconde una joya botánica única en el mundo, el Aztequium valdezi. Descubierto en 2011 por el botánico mexicano Mario Valdés Marroquín, el Aztequium valdezi se ha convertido en una verdadera joya de la botánica y un ícono entre los coleccionistas de cactus y otras plantas. Este cactus tiene una apariencia única, con pequeñas costillas y un color grisáceo verde, que lo ayudan a camuflarse en su entorno natural. Al igual que las otras especies del género Aztequium, como el Aztequium ritteri, se adapta a las duras condiciones del desierto, prosperando en grietas rocosas donde la mayoría de las plantas no podrían sobrevivir. Su floración es un espectáculo digno de admirar. Las pequeñas flores de color rosa pálido emergen entre las costillas del cactus, un contraste impresionante con su aspecto modesto. Estas flores, aunque efímeras, representan uno de los momentos más importantes en el ciclo de vida del Aztequium. El hábitat del Aztequium valdezi es extremadamente específico. Crece en zonas calcáreas donde las temperaturas extremas y la escasez de agua son la norma. Esta planta ha desarrollado una capacidad asombrosa para retener humedad y sobrevivir en condiciones hostiles. La conservación de esta especie es crítica. Dado a su crecimiento lento y la destrucción progresiva de su hábitat natural, el Aztequium valdezi está en peligro. Tener un Aztequium valdezi en tu colección es un verdadero privilegio, pero también conlleva una gran responsabilidad. Su fragilidad y la necesidad de condiciones muy específicas hacen que sea uno de los cactus más difíciles de cultivar. El Aztequium valdezi no es solo una planta, es un símbolo de resistencia y adaptación. En un mundo donde las condiciones son duras, este pequeño cactus ha aprendido a florecer contra todo pronóstico. Protegerlo es un deber y su existencia un recordatorio de la delicada belleza que encontramos en los lugares más inhóspitos del planeta. El Aztequium valdezi es probablemente una de las especies más difíciles de encontrar y cultivar en el mundo. El Aztequium valdezi crece en suelos calcáreos, entre grietas de rocas y su ritmo de desarrollo es extremadamente lento. Puede pasar más de 10 años para que una planta alcance su tamaño adulto. En los últimos años se han implementado nuevas técnicas para la propagación de Aztequium valdezi. Aunque su crecimiento es lento, el injerto en otros cactus ha mostrado ser una forma efectiva de acelerar su desarrollo. Sin embargo, esto puede alterar su forma original. Para aquellos que desean cultivar Aztequium valdezi en casa, es fundamental tener en cuenta sus necesidades particulares. El riego debe ser moderado, solo en los meses más cálidos. Y el cactus debe estar en un lugar bien iluminado, pero sin exposición directa al sol durante todo el día. El Aztequium valdezi figura como una especie endémica de México, cuya distribución se extiende por la Sierra Madre Oriental en el estado de Nuevo León, México. El Aztequium valdezi es originario de regiones calurosas, por lo tanto, es necesario protegerlo de las heladas invernales, pues no las soporta. Se recomienda que la temperatura no descienda por debajo de los 6 grados centígrados. Lo ideal es que las temperaturas comúnmente estén desde 20 a 30 grados centígrados para un desarrollo adecuado. Durante la primavera y el verano, es necesario regar aproximadamente cada dos semanas, ya que el sustrato se haya secado completamente. En invierno debe reducirse a casi nada de riego. Con tallos globosos de hasta 6 centímetros, el Aztequium valdezi presenta costillas con apariencia arrugada, que le dan su distintiva forma. Su floración de tonos blancos y rosados ocurre en el verano. El Aztequium valdezi es conocido por su reproducción difícil. Su tasa de germinación es baja, con solo el 5% de semillas logrando desarrollarse. Además, muchas plántulas no sobreviven los primeros meses. El Aztequium valdezi requiere condiciones específicas. La clave está en evitar el exceso de humedad, ya que este cactus es muy sensible a la pudrición. El sustrato debe ser altamente drenante con poca materia orgánica. Los suelos arenosos y rocosos imitan su entorno natural. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Gracias!